Tercera parte ¿Cuándo comenzó el sionismo a ser influyente a nivel mundial? Hasta la Segunda Guerra Mundial, el sionismo fue una corriente minoritaria rechazada por la mayoría de los judíos del mundo, incluidos los judíos de Europa del Este. Pero el holocausto cambió radicalmente la situación. La mayoría de los judíos askenazis fueron exterminados por los nazis e Israel no recibió el número esperado de judíos. Como contrapartida, recibió el apoyo de dos superpotencias en las que habitaban las mayores comunidades judías fuera de Israel. Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto significó reconocer al movimiento sionista como representante de los judíos del mundo. La proclamación del Estado de Israel dio lugar a la Guerra de 1948, conocida por unos como la Guerra de la Independencia y por otros como el Desastre. 700.000 árabes de diferentes nacionalidades, pues no existía la nacionalidad palestina todavía, fueron expulsados de sus tierras, así que el sionismo necesitaba más población para rellenar ese vacío. Hasta entonces no habían querido judíos que se parecieran a los árabes, pues el Estado judío era más que un Estado europeo para judíos europeos. Después del holocausto, en 1948, el gobernante irak Nuria Saeed propuso que los judíos iraquíes se expatriaran. Comenzaron las discriminaciones y agentes de la agencia judía sionista hicieron explotar algunas bombas. El pánico hizo emigrar a la mayoría de los judíos iraquíes a Israel. Eso sí, la ley decía que no podían llevar más que lo opuesto, así que todos ganaban. Los gobernantes iraquíes se quedaban con sus propiedades y los gobernantes israelíes llevaban más gente a su Estado. Todos ganaban, menos los judíos, claro. Cuando los judíos árabes llegaban a Israel, los desinfectaban con insecticida y los establecían en tierras que nadie quería. El sionismo tampoco aceptaba llamarles judíos árabes y menos aún árabes judíos. Eso sonaba muy mal, ya que los árabes eran el enemigo. Los llamaron judíos orientales, aunque entre ellos hubiera, por ejemplo, judíos marroquíes que venían de una zona más occidental que los propios europeos. Las tasas de natalidad eran más altas entre los judíos de países árabes que entre los judíos de Europa. Por lo que ya en 1965, los judíos orientales llegaron a ser más numerosos que los askenazis. El miedo a un conflicto dentro del Estado de Israel fue uno de los motivos que llevó a la clase política a desencadenar la Guerra de los Seis Días. En 1967, contra los países árabes vecinos. Para los sucesivos gobiernos israelíes ha sido muy útil el enfrentamiento permanente con los árabes, y concretamente con los palestinos, para mantener unida a su población. La colaboración estadounidense en la Guerra de los Seis Días fue esencial, y desde entonces el Estado sionista ha sido el mejor instrumento de Estados Unidos para dominar Oriente Medio.